La idea de esta pequeña conferencia es la presentación de las nuevas obras que Benur quiere anunciar a sus asociados, a la comunidad en general. Quiero hacer un reconto un poquito de todo lo que hemos realizado en estos 5 o 6 años que hemos estado en la institución, donde ya prácticamente venimos con un reordenamiento en todo lo que es la parte financiera. Venimos con un plan de obra que había comenzado en su momento con el gimnasio sur, la remodelación del quincho ojo seco rales, el armado del riego artificial de la cancha principal, la refuncionalización de las canchas del predio del polideportivo, todo lo que es la parte de refacciones del 17 de junio, la remoción de la vieja estructura de lo que es la espileta climatizada, que lamentablemente no hemos podido recuperar. Y bueno, indudablemente que todo esto hace que redoblemos permanentemente los esfuerzos para poder ir construyendo un club más moderno, adaptable a las exigencias de hoy, buscando también contemplar las cuestiones de ecología, de sustentabilidad que nos exige hoy el mundo en el que vivimos, que es el mundo que debemos cuidar. El club va a iniciar un plan de obra ambicioso para nosotros, para esta comisión directiva, que ronda alrededor de los 30 a 35 millones de pesos, digamos, en donde participan diferentes firmas. En el primer punto del proyecto que nosotros estamos trabajando es el recambio de la totalidad de la luminaria de lo que es el estadio de fútbol Néstor Senklusen, cambiando toda la luminaria actual por luminarias LED, hecha por la empresa Minilux, empresa importante remarcar, una empresa local, de la ciudad de Rafaela, que hemos podido cerrar el acuerdo para que ellos se encarguen de hacer toda la remodelación, que me gustaría que después el representante que está a mi derecha, Tomás, dé explicación de las benevolencias y de las ventajas que tendría y los pros de este tipo de inversión. Se realizó un relevamiento en la cancha para ver los niveles de iluminación que había. Rondaban entre 160 y 60 lux, lo cual son niveles en este momento bajos. La parte de iluminación, además de la iluminación en sí, lo que es muy importante es la parte de la uniformidad. Entonces, a partir de ese relevamiento y de la cantidad de watts que se estaban consumiendo, se realizó un proyecto con reflectores de 440 watts, con ópticas para cerrar los ángulos, en su mayoría de 25 grados y de 50 grados, y llegamos a 96 reflectores para todo el estadio de 440 watts, que eso nos da más o menos unos 42.000 watts de potencia, comparado al actual que está por encima de los 130.000 watts. O sea, es una reducción importante en la parte de consumo. Entonces, el peor sector de la cancha va a tener por encima de 250 lux, que es lo que requiere el tipo de competición, y va a haber sectores que tienen un poquito más, pero la media va a ser de 440. En cuanto a la luminaria, está hecha íntegramente en Rafaela. Aseguramos nosotros tres años de garantía en los equipos, y si hubiese algún otro problema, contamos con todos los repuestos para ser entregados en el día. Bueno, creo que Tomás, responsable de la empresa Minilux, fue claro en su concepto de las benevolencias, que es este tipo de inversión. Primer estadio de la ciudad de Rafaela, que va a contar con semejante luminaria para espectáculos de altísimo nivel. Quiero seguir con el andamiaje de obras que tenemos proyectadas para todo este año, que estamos hablando de lo que es un Zoom, de un salón de usos múltiples, que tenemos acá a mi lado también el arquitecto Nico Giacchino, que es el encargado un poco de diseñar los diferentes proyectos y obras que estamos encauzando, en donde el objetivo, luego él va a dar un poquito la explicación de las dimensiones, metros cuadrados, en qué consiste, pero un poquito lo que nos vendría a solucionar dificultades para los chicos, para poder dar y atender a los chicos de la copa de leche, para poder atender a los subs, y que va a ser de usos múltiples para las actividades que desarrollen todas las disciplinas inferiores e infantiles. También sumado a eso, el tema de lo que es el playón, a continuación de lo que es la parte del Coliseo del Sur, en la parte de atrás, en donde podríamos recuperar un espacio para poder desarrollar, los chicos puedan desarrollar actividad del basque, y otras actividades que también tenemos proyectados en Carar, y en última medida también lo que es todo el cerramiento de lo que es la parte de la cancha 2, buscando lograr tener una cancha adaptada a las exigencias que nos exige la Liga Rafalina, con la construcción de vestuarios, con un cerramiento, para que de esa forma tener una cancha para poder también competir en lo que representa la Liga Rafalina, en las condiciones que se requieren, mejorando de esta forma la calidad. Le voy a dar la palabra a Nico Giacchino para que explique, nuestro arquitecto que explique un poquito la idea y en qué consiste el plan de obras que estamos realizando, que son las primeras obras que venimos realizando y que seguramente a futuro seguiremos desarrollando aún más. Las premisas que nos planteamos es generar un vínculo con este canal, que va a ser una plaza lineal donde ahí se van a proyectar sectores de permanencia, de esparcimiento, lograr sombras y que la gente cuando haya algún tipo de evento tenga un lugar agradable como para estar. Tiene tres grandes oportunidades que nos damos. Es uno, un playón deportivo, flexible para varias actividades. Otra parte de este proyecto, de este sector, es un salón de usos múltiples que tiene unas medidas 6 metros por 12 metros. van a albergar a los chicos de la copa de leche y luego si hay torneos o algún tipo de actividad dentro del sector, que sea la parte de cantina y que sea flexible para todos esos usos. El proyecto también tiene la característica de incorporar la cancha 2 y vestuarios, un módulo de vestuarios donde tenga todo lo que nos pide la liga para que sea habilitada. En pocas palabras, para explicar lo que es este proyecto tan ambicioso de este sector. No quiero dejar de mencionar, digamos, una obra que a nosotros, en todo este andamiaje, que nos ha implicado el desvivir de muchas comisiones directivas, que es la obra del Canal Sur, que con el apoyo o con las diferentes gestiones que han realizado las diferentes comisiones directivas ante los organismos provinciales y municipales, hemos podido lograr que esta obra sea realmente concretada, terminada y que todos podemos ver el aprovechamiento y el mejoramiento que da en la funcionalidad que tiene en el predio de la institución, digamos, ya sea en seguridad para los chicos, en salubridad y en la forma de poder desarrollar las diferentes actividades. También queremos, aprovechamos la oportunidad de dejar claro que esto se hace prácticamente con el financiamiento en su totalidad, con un 98% de recursos propios de la institución y de socios y simpatizantes allegados que anónimamente aportan para que podamos seguir trabajando en este tipo de obra, así que queremos agradecer a ellos e invitarlos a que todos sigan participando, sigan estando en el club y como digo yo a mis colegas, estamos bien, trabajamos para tener un club mejor. Muchas gracias.